Música Señores Carlos, bienvenido a Rincón de Nueva York Carlos, te tengo algo espectacular Que es Sin Guy Restaurant aquí en Flushing Espectacular, te va a encantar lo que vamos a comer Y te vamos a sorprender Lo mejor en comida Pero el plato específico aquí es un pulpo Y lo vas a ver en este mismo instante Adelante Bueno Carlos, aquí tengo a este invitado Que tiene todo el conocimiento de esta comida exótica Y única en la Ciudad de Nueva York De este restaurante Sheikh, bienvenido ¿Puedes explicar un poco todo sobre estos platos? Hola, ¿cómo estás? Hola, mi nombre es Thomas We sell and we serve lots of variety food Especially one of them in the front There's a live octopus imported from South Korea And basically we serve and serve everything prepared inside and bring it out to you And you can see those are wiggling and moving The times of past and the muscles are kind of lesser moving But when you chew it, it's rolling in your mouth And that's very fun And then we serve lots of side dishes for the customers And when you order the barbecue, we order some of the nice side dishes And then this is the watermelon cocktail, normally cocktail And we mix it with the soju, that's the Korean traditional liquor And the pure watermelon into it And then mix them together That your pot is, makes more rich for them Thank you very much Welcome and thank you very much for explaining all my people right there About the plates, all their food under this restaurant, ok? Let me explain in Spanish what you're saying El dijo que aquí se hace una variedad de comida exótica en este restaurante Como le explicaba yo antes Pero en la esquina, como vimos, es uno de los platos más pedidos aquí Que es el grill de carne Pero el más exótico de todos es el pulpo Que viene traído de Corea del Sur, right? South Korea Aquí ustedes pueden ver que tienen que disfrutar toda la comida de mar al grill Es el único restaurante que también ofrece la variedad de comida de mar Hecho al grill de todo tipo de comida del mar, right? Y el jugo de pastilla o watermelon es fresco, es hecho aquí también Pero todo esto lo pueden disfrutar Y lo más importante que no es caro, es económico Y ustedes pueden, si está en Queens, le queda muy cerca a Norton Boulevard Si está en el Bronx, también pueden agarrar el tren y llegar por el tren 7 Si no me equivoco Pero 7, no ¿Qué tipo de tren que la gente puede usar para ir a stop by over here? ¿Qué tipo de tren que la gente puede usar en el subway? ¿People puede ir a stop by here? Oh, yes, I know Normalmente la gente viene de un tren They take the 7th train 7th train, that's what I say At Main Street No, cuando llegan a Main Street They need to take a taxi Or the bus Ok Might be the Q13 or Q28 might be arriving here Ok, si usted viene en tren Su, thank you very much It's my pleasure Thank you, thank you Seguimos con más disfrutando de este restaurante En una fiesta cerca de mi cumpleaños Adelante ¡Ada! 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 y me despido aquí en este restaurante de entretenimiento si ustedes quieren celebrar su cumpleaños y disfrutar de una buena comida y principalmente el pulpo que está vivo no dejen de venir así que el restaurante en la 162 y Norte en Boulevard así que lo dejo con más imágenes y este grupo fabuloso que trabaja aquí los entretiene Bye Good